¡Ahí está! A ver pues. ¿Qué va a pasar? Me voy a dejar con los yodit Quiero dejar con los yodit Sí, de comer vestidos ¡Qué cazueca! Me voy a dejar con los yodit Como es que... Como es que... Como es que compré vestido el traje Sí, buh Compraste el vestido del traje Sí, mi traje es blanco Y el vestido también, no tiene que ser blanco Yo lo yodit Lo más que lo yodit Como me... Se me quedó mirando Y se me interesa no me gusta Eso parecido a una caja wey, coqueta wey. Si, mejor me casó con una galleta. ¿Cómo está el pedo ahí? Esto va a tocar de contigo wey. Esto va a tocar de contigo wey, esto va a tocar de contigo. Afeo, cálmete por favor. Te va re mangas, a favor wey esta noche. Ay Dios que te la vea. Afeo, Afeo. Qué hermoso. ¿Cuándo vamos a ir? El puerto lobos.